Que tal amigos de YouTube, un video mas aquí trayéndoles esta Browning a petición del amigo Eric Aguilar desde Cuernavaca, Morelos me pidió que si podíamos hacer un video de una Browning High Power de 1971 mi respuesta fue de que no tengo mucha información de ese año pero nosotros tenemos esta que es de 1988 lo que le puedo decir basado en Wikipedia esta pistola fue diseñada entre 1914 y 1935 entonces en 1935 supuestamente se introdujo al mercado y ya la terminaron de hacer o sea se terminaron por completo perdón en 2017 entonces la diferencia entre estas armas es de que en 1969 aún tenían el martillo que se les llama el martillo de anillo entonces entre 1970 fue cuando cambiaron al martillo de espolón entonces yo me imagino que de la pistola que el amigo me pide información tal vez me imagino que ya venía con el martillo de espolón son muy codiciadas las de martillo de anillo por los coleccionistas yo en lo personal no sé mucho de estas no las colecciono estas es la única que tengo mi siguiente compra sería una High Power sería una del martillo de anillo que son un poco más coleccionables pero les voy a enseñar esta que es de 1988 verdad estas pues ya fueron de las estilo deportivo con miras ajustables entonces como ven fue 1988 el último año donde se les hizo el seguro fuerte y esta la compré en su caja sin disparar viene con su papeleo tiene que venir y pues esta viene así trae dos cargadores y trae este papel de cera con su papeleo y lahorn a Entonces este es el martillo de Espolón A las otras Más antiguas Traen el Martillo no les dicen Estilo comando Commander Pero en las Brownings No se les llama Estilo commander Se les llama El de anillo Martillo de anillo Y este martillo de Espolón Ya en las 1911 Se les menciona Que el Martillo commander O el de esqueleto Y esta Viene con Las miras ajustables Fechas de madera Todas Esas armas Se ven muy parecidas No La verdad no estoy seguro En que En caso de que las hayan Reintroducido Con otras cosas Bueno como este Según es el El seguro Que le llaman El duro Lo que si se es de que Por numero de serie El 245 Este Estilo deportivo Y pues el PP Viene siendo El año Que Supuestamente Es de 1988 Este viene Paboneado Esas las hicieron En 9 milímetros Y calibre 40 Y Por lo que escucho Son Muy suavecitas En tirar Y pues como es Full size Pues si No tiene tanto Pateo Verdad Pero están delgaditas De hecho A mi instructor Vamos a que me permiso De portar arma Fue con la que me Con la que me enseñó Con una High power 9 milímetros Y el tenía Las dos La de Calibre 40 Y 9 milímetros Entonces Fue con la que pasé Mi examen Se puede decir Y pues Nunca me interesó Por comprar una Si las veía Pero Pues como las Veía muy seguido Pues Ya hay muchísimas Hicieron muchísimas De estas Y a la venta También hay muchas No esta no 9 milímetros No esta cargada Pero no le vamos a jalar El Slide Por lo mismo De como No esta Disparada No quiero Rallarle Pero Esta sin disparar Entonces Nunca le he metido Ningún tiro A la recámara Pero estas Fueron hechas En Belgium Bélgica Esta en particular Fue hecha En Belgium Pero La asumblaron En Portugal Entonces Por la información Que tengo De De un coleccionista Coleccionista De Colt Y coleccionista De Browning Supuestamente Las de Belgium Son más Se puede decir Coleccionables Pero A las Que Están ensambladas Allá en Portugal Supuestamente Están más Son más certeras Para tiro al blanco Dicen que estas son mejor Que las otras Entonces Por información de él Por lo que me dijo Dice Si quieres una para disparar Más certera Son estas Si quieres una Coleccionable Son las de Martillo de anillo Hechas en Belgium Verdad Y esa no la agarré Para disparar Solamente que estaba Disponible Aquí en el En el local Y pues Me decidí quedar Con esta Pero pues Como les digo Mi siguiente compra Si En caso de comprar Una más De estas Tal vez Compré La La otra Esta viene En su caja De las otras He oído Que vienen Solamente En una bolsa De De cierre Un pouch Tengo Un conocido Que También colecciona Brownings Pero él colecciona Rifles Y shotguns Tiene dos De estas Muy bonitas Unas En níquel Unas grabadas Del modelo Centennial Muy bonitas Y las tiene Nuevas También En su caja Sin disparar Y él Es su pasión También Él nunca Dispara Las armas Como en el 2015 Que estuvieron La munición Bien Carísima Aquí Que todos Se quejaban Todos los Que compiten Y Que disparan Bastante Que van Tira al blanco Se quejaban Mucho De El precio De la munición Y este Este conocido Que tengo Él Solo se reía Como no dispara Él solo Las colecciona Él Decía A mí No me importa Si sube De precio Entonces Era algo Gracioso Que Decía Pero aquí Está Mira Amigo Eric Esta es La Que tenemos Aquí En la colección Browning High power De 1988 La nueva Sin disparar Y así Se va a quedar Esta Esta no tenemos Intenciones De dispararla Esta nos gusta Así Que se quede Nueva Bueno pues Aquí les dejo Este video Espero que les guste Por favor Compártanlo Suscríbase Denle like Deje sus comentarios Y de antemano Se los agradecemos ¿Verdad? Bueno que estén bien Hasta el próximo video ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?